Ahora sí, señores, estamos esperando, ya lo sabe, en primicia, nuestra queridísima Yuri va a estrenarnos un vejito aquí, muy sabroso, y creo que ya está llegando. Ya está llegando, pero resulta que le mandamos a Jairo, nuestra valet parking, pero conociéndolo... ¿Tú mandaste a Jairo? No, pues yo no, me dijeron que Jairo vaya por ella, solamente la pata. A ver, está llegando. Mira. A ver, talerrao. Eso. Ok, adelante. Hola, buen día, ¿cómo estás? Señora Lili Estefan, el Córdoba está esperando en el estudio inmediatamente. Perdón, yo no soy Lili Estefan. Ay, 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 discúlpeme, mamita, y es la señorita Yuri, por favor, discúlpeme. Ay, la verdad que estoy tan emocionado que el corazón me va a salir. Ay, usted es colombiano, ¿verdad? Ay, sí, bacán. Colombianísimo, Jairo, restrepo para servirle. Mucho gusto, un peper, gracias. Mire, mire, yo siempre la recuerdo de que yo estaba en la casa, desde allá en Colombia, uuuh, todas las noches me acordaba usted. ¿Sabes por qué? Ay, muchas gracias. Sí, porque se iba la luz en la casa. ¿De verdad? Sí, entonces me acordaba de esa canción y dije, con el apagón, qué tos va a suceder. Ay, a ver, 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 que me emociona. Sí, usted se acercaba ya también. Cuando yo trabajaba en Nueva York, me acordaba usted también. No me diga. Dice, porque limpiaba el cristal, desde el traje de mi ventana, bacana. Ay, que va a salir la canción. Está bueno, esto está bueno. Es una maravilla, de verdad, que la admiro, la aprecio. Y usted me puede hacer un solo favorcito. Sí. Un favorcito, no más. Pero rapidito, porque tengo que entrar al programa, señor, dígame. Ay, bueno, miren, una fotito nada más. Bueno, pero una nada más. Sí, sí, no me preocupes. A mí no me gusta abusar de los artistas. Bueno, a ver, una fotito. A ver, a ver. Bien natural, bien natural, bien natural. Eso, ay, qué rico. Oiga, dijimos una. Señor, por favor. Ahora un besito, un besito. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Yuris, mire. Mucho gusto. La verdad que la quiero muchísimo, la admiro. Y que le vaya bien. Yo le estaciono el carro, no se preocupe. Acuérdese que no soy Lili Estefan, porque no se lo vaya a dar a Lili Estefan. No, 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 no. Es que ella tiene un carro más viejo que este. Ay, ya. Está bien, está bien bacano. Ok. Cuídese mucho. Mire este. Después me trae una bandeja paisa. Ay, sí, claro que sí. Chao. 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 Tan bella la señorita Yuri. Ay, espero que no me dé la propina en pesos mexicanos. Ay, bueno, va a tener que llevarme este carrazo. Ay, pero qué cabrón. Se va a hablar de ahí con mi peso. Ay, Jairo. Oye, yo creo que Jairo le hizo la corbata a todo. Jairo, todo lo mismo que justo, mi Yuri, hermosa. Con esa energía siempre que no cambias. Y esto más que una entrevista es una charla de amigos. Por eso me gusta venir aquí con ustedes, porque es como nos falta el cafecito, las empanaditas. A ver, yo te las traemos, no te preocupes, así de guayabita con qué. Ay, cállate, cállate. Un cafecito cubano. Ay, yo me gusta, me gusta. Oye, mi Yuri, la verdad que, bueno, aquí nos tiene una primicia, ahorita vamos a platicar de ella, por supuesto. Pero, bueno, hablemos rápido, ¿no? ¿Cuántos años ya de carrera? 38. O sea, casi 40. Casi 40. En tres años, 40 años. Empezaste a los dos y medio. Exactamente. No hagan cuentas, no hagan cuentas, porque después empieza la gente y sobre todo la mujer, a... Sí, de seguro ya está llegando a los 60. Exacto. Oye, ¿cómo le haces para mantenerte en el gusto del público por tanto tiempo, mi Yuri? La verdad es que es increíble. Alan, soy una mujer que soy una workaholic. Siempre me gusta estar trabajando. Yo lo sé. Me gusta estar, estoy muy inquieta. El de allá arriba a veces me manda así como que un tate quieto, porque soy demasiado... Me gusta hacer muchas cosas, amo mi carrera, soy una apasionada de lo que hago. Y nunca me estoy quieta. Entonces siempre me dicen, Yuri, ya, mira, tú ya tienes 50, cállate, aplácate. ¡No, no! No puedes cambiar la manera en la que eres. No estoy de acuerdo. No puedes cambiar la manera en la que eres, tu esencia. Exactamente. Entonces, soy una mujer que siempre me gusta estar en tendencia, siempre me gusta estar cantando cosas diferentes, siempre me gusta salir de mi zona de confort. Yo sé. Y eso me hace que siempre esté haciendo cosas y siempre la gente me esté viendo y esté... No, pero por eso todas las diferentes generaciones te siguen, ¿no? Y ahí estamos. Gracias a Dios. Y este nuevo disco, Invencible, ha sido, digo, un suceso, tres éxitos sonadísimos. Bendito sea Dios. En Estados Unidos también y en Desperte América vas a presentarnos, de alguna manera, este video al bailar. Ay, sí. Donde ahora tienes, digo, ya no más te faltaba esto, porque siempre... No, yo siempre lo he dicho, los shows siempre innovas, pones de tu lanita, siempre estás buscando cosas nuevas en los shows. Es un show diferente cada vez que te veo. O sea, pasa... Y no es que pasen cinco años y otro show. No, no, cada año cambias de show, cada seis meses estás haciendo algo diferente. Sí, sí, la verdad. Y te presentaste... En el auditorio. En el auditorio, que bueno, te has presentado lo que te voy a decir, te has presentado infinidad de veces con llenos absolutos con un show espectacular. Padrísimo. Mira, este show realmente ha costado mucho dinero, Alan, porque ya hay gente, mucha gente involucrada en muchos países. Sí, caramba. Y yo pienso que los artistas, tenemos que darles eso al público. Siempre la gente tiene que sentir ese... Un buen show. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sacar? ¿Cómo va a vestir? ¿De dónde va a salir? Eso hace que la gente tenga esa inquietud de ir a verte a un show. Porque decir, ah, ya la vi el año pasado. Ah, ya va a sacar lo mismo. Y la verdad, esta gira en Estados Unidos, Alan, ha estado padrísimo. ¿A dónde te vas a presentar? Mira, voy a estar en Nueva York en noviembre, voy a estar en Nueva York, voy a estar en Chicago. Estuvimos en más de 10 ciudades de Estados Unidos con mucho éxito, gracias a Dios. Vamos a estar en Colombia, vamos a estar en Puerto Rico en octubre, en Chile. Regresamos, si Dios quiere, en noviembre a presentar el show de Invencible. Este show de Invencible como que ha causado algo muy padre en la gente porque ya estamos haciendo las cosas también a otro nivel. Otra de las cosas que me encantaría es, a lo mejor el día de mañana, ser manager de las nuevas generaciones. Dale. Tener un artista y depositar en ese artista todo lo que yo he aprendido, todos los contactos que yo tengo y llevarlo al éxito y a la fama como lo hizo mi mamá en su momento que ha sido mi mejor coach, ¿no? Su mejor coach. Es una familia maravillosa. Tu marido y yo lo amo. Gracias. Es un gran amigo mío. Gracias. Sí, además tu hija. ¿Qué haces con tu hija? ¿La llevas? ¿La llevas? ¿La llevas? Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita ya vamos a empezar a tener un poquito de problemas porque ya entra a primaria. Upa, ya no puede faltar. Entonces ya no puede faltar, sino va a terminar como la madre. Haciendo el ridículum. Cantando. Yo conduciendo. Exacto. Haciendo el ridículum. Entonces, sí me la llevaba yo para todos lados porque obviamente el ser hijo de artista, esa es la vida de un niño, desgraciadamente. Yo prefiero que esté conmigo a que se quede en casa sola. Claro. Si no, ¿para qué? Entonces, di ese paso. Ahora, yo soy la que voy a tener que adaptar a ella porque ya entra a la escuela y vamos a tener nuestros espacios y vamos a tener ver qué voy a hacer para cuando me vaya yo de gira, pues, ver qué hago, ¿ya me entiendes? O no sé, comprar a las maestras, no sé, a las directoras. Oye, ya te han preguntado muchísimo, pero también, Ninel Conde, tu amiga, ya están... Ay, me da mucho gusto, ¿sabes? Ya, qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto. También era una tortura también para los amigos, para ellos me imagino que también, pero qué bueno, ¿no? Sí, la verdad, los felicito. Me da mucho gusto porque a los dos los queremos. Ella dijo el otro día, Yuri, me encantaría regresar a la iglesia con ustedes. Sí, porque iba con ustedes, iban los dos, ¿no? Iban a las pláticas con tu marido y todo. Exactamente. O sea, declarar algo que tú, en realidad, no tienes nada que ver. Exactamente. Es muy complicado. Porque yo no dormía con ellos. Por supuesto. No, y aparte, que sí fue muy difícil, Alan, porque si no íbamos, nos detenían. Ah, chido. Había orden de aprehensión que si nosotros... O sea, ¿entonces sí terminaste yendo? No, porque yo... O sea, se le habló al abogado y se le habló a él y le dijo, oye, no me hagas estas cosas. Exacto. Yo soy una persona de bien, yo no tengo por qué andar declarando, yo no tengo por qué andar en todas las... Oye, ¿por qué? Si yo soy tu amiga, no soy tu enemiga. Sí, no es por qué... Entonces, él revocó eso de que ya no lo necesitaba y obviamente ya no fuimos a declarar. Pero, óyeme, o sea, era una cosa de que si no van mañana... Hay que decirlo. ...los aprendemos. ¿Cómo? No, no, de acuerdo. Pero bueno... Lo bueno es, como dices, siempre hay luz al final del camino. Amén. Y ahí está, ¿no? Diosito siempre pone las cosas en su lugar. Diosito es justiciero, Dios es bueno. Y él sabe que lo único que hemos querido para esa pareja es el bien. Pues, mi Yuri, la verdad que te quiero felicitar. Gracias. Sabes que te queremos, es tu casa, somos amigos, hermanos. Gracias, Alan. Gran disco, gran video aquí en Despierta América. Ojalá y les guste. Te quiero seguir viendo para toda la vida, como dices tú. Innovando, creando, haciendo música y divirtiéndonos. Gracias. Y la verdad que tu persona y tu esencia, espero que nunca va a cambiar. Amén. Te queremos muchísimo. Eso, eso, claro que no. A ti y a tu marido, a tu familia, ya sabes que eres... Y felicidades por esa nueva bebé. Ay, ¿ya la viste? Que va a ser cantante la chamaca. ¿A quién se parece? La vio llorando a mi chiquita. Ah, qué bárbara. ¿A quién se parece? A ti. Eso me gusta. Yuri, señoras y señores, aquí en Despierta América. Sí, eres una reina. Te amo, corazón. Te amo, te amo. No te digas. Gracias. Seguimos con más aquí en Despierta América. No te vayas. No te doves. ... En...